Agua y fango, estas son las dos palabras que a día de hoy definen el municipio de Los Alcázares. Esta vecina todavía sigue sacando el agua que cubrió todo su garaje, llegando a la altura del techo. Todo lo que había en su interior ha quedado inservible. Pues llegaba hasta el techo, según dicen, unos 300 metros cúbicos. Y eso que el sótaro es pequeño, hay otros que son más grandes, pero es que él estaba hasta arriba. Sí, bueno, muebles viejos de lo que vas desechando de las casas, pero sí, claro, lo teníamos amueblado con cocina y cosas. Amigos y vecinos colaboran con los más afectados. Es el caso de este hombre, amigo de la dueña de la casa, que acudió en su ayuda nada más conocer el desastre. Pues estuvimos ayer por la tarde, estuvo mi mujer toda la tarde, como no había luz, hoy he venido a arreglar la luz, ya tenemos luz. Y hoy estaremos todo el día. Pues 40 centímetros de agua. No ves que el nivel de las casas, esta casa tiene el nivel más bajo que la calle, encima que hay un rebaje, pues el agua ha entrado y todo lo que ha querido. Mejor suerte ha corrido esta empresa de alquiler de material acuático a orillas de la playa. El local también se inundó, pero lo que había en su interior apenas ha sufrido daños. Pues acabamos de empezar, hemos dejado que baje un poco el agua y ahora empezamos con la limpieza, pero solamente ha sido limpieza. A lo mejor el frigorífico se ha estropeado un poco que tenemos, pero ya está todo lo demás en material náutico que está acostumbrado al agua. Ya se puede circular por la calle del ayuntamiento del municipio, que ayer estaba cortada al tráfico, aunque las tareas de limpieza todavía se están llevando a cabo. En la playa de los Alcázares también habrá que acometer actuaciones. Aquí, en los Alcázares, el agua continúa bajando por la rambla. Como veis, esta ha sido la zona más afectada de la playa, donde el agua ha arrasado completamente con toda la arena. Sin duda, una catástrofe que quedará grabada en la memoria de los vecinos de este municipio. Gracias. 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 Gracias.